Le han hecho pisar el palito a la presidenta Boluardo. Y eso va a ser como una espada de Damocles que va a estar sobre la cabeza de la presidenta. Esta infracción constitucional al artículo 115 de nuestra Constitución la van a usar cuando crean conveniente. No ahora. El expresidente Martín Vizcarra remitió contra la presidenta usurpadora Dina Boluarte luego de que esta realizara un viaje a Brasil, a pesar de que no tiene un vicepresidente a quien dejarle a cargo la presidencia del Perú. Y es que por más que los parecitos del Congreso le hayan querido hacer una ley a su medida, su viaje es inconstitucional. Puede ir, porque supuestamente hay una ley que ampara la genocida, pero esa ley es inconstitucional. Y los chupasangres lo saben. Ellos le han hecho pisar el palito para que con esta infracción inconstitucional su cabeza ya esté en juego, pues gracias a eso podrán usar ese argumento cuando más les convenga para vacarla. Y ya no será necesaria buscar otra justificación. El pretexto ya se los dio al incumplir el artículo 115 de la Constitución peruana. Además, Vizcarra señaló que las fotos para la prensa que se tomó Dina la asesina donde está despachando de manera remota ha causado gran polémica porque supuestamente no hay internet. Y aclaró que en el avión presidencial solo puedes acceder a internet con un código de la tripulación del avión, el mismo que es de muy baja velocidad, con el que no puedes ni siquiera hacer una llamada. Así que es imposible que la genocida haya hecho un enlace con sus ministros a través de esa señal. Acantinación, te mostramos el video. Se la ve casi media perdida en medio de los presidentes de la región que han asistido a esta cumbre amazónica. Después de una foto de todo el equipo, donde todos se comienzan a saludar y dar la mano, prácticamente nadie la saluda a la presidenta Boluarte. Uno de los temas que ha sido motivo de análisis, debate, ha sido el viaje de nuestra presidenta, Vina Boluarte, a Brasil. Y ha sido el primer viaje en extranjero desde que ha asumido el 7 de diciembre del año pasado, 2022, la presidencia y la república. Y como ya lo hemos dicho, Vina Boluarte es una presidenta con unas características especiales, cual es que no tiene vicepresidente. Ella era la vicepresidenta del presidente Pedro Castillo. Al ser vacado por el golpe de Estado, el pretendido golpe de Estado del 7 de diciembre del año 2022, deja el cargo Pedro Castillo y asume, porque así lo dice la constitución, asume, Vina Boluarte, la presidencia del Perú. Pero ya no hay vicepresidente. Y el artículo 115 de la constitución, constitución que todos los peruanos debemos de respetar, y con mayor razón las autoridades, y con mayor razón aún la presidenta de la república, dice que el despacho presidencial, en caso de viaje al extranjero, solamente se puede delegar a un vicepresidente. Y si no hay vicepresidente, entonces no se puede delegar el despacho presidencial. Entonces, viajar, por más que le hayan querido los congresistas hacer una ley a su medida, a la circunstancia, es inconstitucional. Puede ir, y dice que hay una ley que lo ampara, pero esa ley es inconstitucional, y lo saben los congresistas. Es decir, le han hecho pisar el palito a la presidenta Boluarte. Y eso va a ser como una espada de Damocles, que va a estar sobre la cabeza de la presidenta. Esta infracción constitucional al artículo 115 de nuestra constitución la van a usar cuando crean conveniente. No ahora. Por eso es que dijimos en un tuit que era un viaje sin retorno de la presidencia. Pero no un viaje sin retorno a Brasil, porque va a ir a Brasil y creo que hoy día estaba viniendo a mediodía, estaba retornando a Brasil. Es un viaje sin retorno del respeto que debe tener de la constitución. Si no respeta cuando quieran los congresistas, cuando esta alianza que tiene principalmente los partidos políticos de derecha, de extrema derecha, con la presidenta y con el gobierno, cuando por cualquier motivo se resquebraje y se rompa esa alianza, ya tienen el argumento. Tienen la infracción constitucional que la aplica y la vaca. Así que ya está guardadito, está avisada. No tienen que buscarle ninguna otra justificación. Ya el pretexto, el motivo, ya lo ha dado. Ha incumplido el artículo 115 de la constitución. Y bueno, y venir a decir de que ahora es una presidencia remota, por favor, y con fotitos para la prensa donde la presidenta está con su laptop despachando en el avión presidencial. Foto que ha generado una serie de polémicas, porque algunas personas dicen que el avión presidencial no tiene conexión a internet. Yo he sido presidente. Yo he usado muchas oportunidades en el avión presidencial, principalmente para viajes al interior del país. Ha sido muy rara vez en que he viajado al extranjero. Yo sí puedo afirmar que sí tiene conexión a internet. Tiene conexión a internet. O sea, quien ha dicho de que no hay conexión a internet, no hay para la tripulación, para los que viajan, para los pasajeros, pero sí hay un código que uno puede acceder a internet pidiendo el código a la tripulación del avión. El comandante, el piloto, tiene un código que le permite entrar. pero sí, también quiero ser claro, es un internet de muy baja velocidad que no te permite una comunicación, que a lo más te permite revisar tus WhatsApp. Y si tú mandas un mensaje, tienes que esperar un rato para que llegue a su destinatario. Tú no puedes agarrar tu celular en el avión presidencial y como estás conectado, tienes una llamada telefónica. No puedes. no tiene la suficiente capacidad en internet que tiene el avión presidencial para una comunicación. Menos para tener un enlace a través de una computadora. Menos. Entonces, quiero dar la razón a la Fuerza Aérea que ha afirmado que tiene internet. Pero también quiero dar la razón a los que critican la foto porque es una foto absolutamente falsa en su uso. No puede mantener una comunicación virtual con sus ministros a través de esa señal que es muy insuficiente. Entonces, simple y llanamente ese tipo de actitudes que son para la foto no son para nada muestran el respeto a la población porque son solamente poses que una autoridad no debe mostrar de esa manera. Además de las inconveniencias de haber incumplido la Constitución los reportes que nos han dado de la participación en Brasil es de un recibimiento bastante frío de la comitiva que han ido de los diversos países. Se la ve casi media perdida en medio de los presidentes de la región que han asistido a esta cumbre amazónica. Después de una foto de todo el equipo donde todos se comienzan a saludar y dar la mano prácticamente nadie la saluda a la presidenta urbana. Realmente se ve cierta indiferencia y que como peruanos nos hace ver que falta mucho para trabajar nuestra política exterior que hemos perdido una presencia de respeto que siempre ha tenido Perú en el contexto internacional y que este viaje de la presidenta por lo menos no ha conseguido revertir esa situación. Hay que trabajar a través de la cancillería para recuperar nuestra posición en la política exterior porque estamos no solamente mal vistos en el interior del país el gobierno sino también el gobierno está mal visto en el contexto internacional cosa que tenemos que corregir. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las declaraciones de Martín Vizcarra? ¿Crees que los parásitos del Congreso están esperando el momento preciso para abacar a Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.